¡Suscríbete al canal! ¿Qué esperas? Únete hoy a MMM Caminamos Juntos. Tengo ya preparado Encuentra el Rojo. ¿Productor? Llámame un momentito a donde el productor. Adolfo. No me pidas más, chavo. Ya me pediste. Es que quiero hacer una explicación que entiendo que es importante para el público que nos está viendo. Pasó. Nosotros ahora mismo, son las 7 y 39 segundos, 10 segundos. Ahora mismo estamos en vivo. Exacto. Ok. El primer segmento que pasó, ahora, lo grabamos a las 5 de la tarde. ¿Para qué? Para que los cuatro participantes que vinieron a jugar con nosotros ya ahora mismo, ya a las 7, estuvieran en su casa. Pero ahora mismo estamos en vivo. Solamente los técnicos, las modelos, el productor, que no hace mucha falta, pero estás aquí, y los demás. Así que, para que todo el mundo... Para aclarar, ¿no? Claro. El primer segmento, y eso es lo que vamos a hacer, el primer segmento, se va a las 5 de la tarde, lo vamos a grabar. Después del segundo segmento, que es ahora, estamos en vivo. Son las 7 y 30 y 52 segundos. Estamos aquí solamente las modelos, los técnicos de aquí de Telemundo, nosotros la producción, y vamos a hacerlo para todos ustedes, para que la pasen bien en su casa. Muy bien. Y cada vez que vienen, se toman todos los recados, se toman temperatura. Aquí nadie entra sin tomarse la temperatura, sin verificar todas las cosas, y como quiera que sea, tenemos una distancia de todo el mundo. En todo momento están separados, o sea, se cuidan todos los detalles. Digo, porque hay gente que escribe, que está preocupada. Que sepan que, obviamente, hacemos el programa para entretenerlo, pero no somos unos irresponsables, ¿no? Cuidamos a todo el mundo en la medida que se pueda. Claro que sí. Mira, Adolfo, pues yo tengo Encuentra el Rojo, pero entonces necesito a alguien que, porque como no tenemos un público, no hay participantes, aquí no hay nadie, necesito a alguien de producción, ya todo el mundo ha jugado aquí, déjame ir para allá arriba. Vengo ahora. ¿A dónde? Vengo ahora. ¿A quién vas a buscar? Yo sé a alguien, yo sé a alguien que no ha jugado, yo sé a alguien que no ha jugado sumamente importante. ¿A dónde vas? Proctor, no sé cómo lo vamos a hacer, pero yo quiero, yo quiero que nuestro director venga a jugar con nosotros. ¿Qué? Encuentra el Rojo y el rayo. ¿Qué? Dice que no somos irresponsables, ¿puedes dejarle al director tranquilo? No, pero lo que no sé es quién va a ponchar la consola. Pero es que el director no puede, no puede. Quique, 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 ok, necesito que usted deje a alguien en la consola porque usted va a jugar conmigo. ¿Dani lo puede hacer? ¿Dani? ¿Dani? Venga acá, Dani, Dani, Dani. Ok, Dani. Exacto, dale, Quique, dale, Quique. Y entonces voy a hacer algo mejor todavía, pero usted va a escuchar, ¿verdad? Sí. Yo voy a coger yo la llamada de aquí, para que todo el mundo sepa que estamos, ok. Que estamos en vivo y que las llamadas se escogen al azar. Ah, muy bien, limpiando, muy bien. Eso, eso. Ya va aquí, aquí. Vamos aquí, ¿cómo es? Por la uno. Por la uno. Hello. 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 Está hundido ahí. Hello. Puerto Rico Gana. ¿Puerto Rico Gana? ¿Cuál es tu nombre, mi amigo? Hello. ¿Cuál es tu nombre? Samuel. Samuel, ¿de qué pueblo? Quebradillas. Samuel de Quebradillas. Samuel, ¿tú has llamado mucho? ¿Has llamado muchas veces? Está hundido, un montón de veces. Qué bueno, pero mira, Samuel, qué bueno que lo cogí yo ahora, para que todo el mundo sepa que son las llamadas entrantes en el momento. Samuel, quédate ahí, porque Quique, nuestro director, va a jugar contigo en el rojo. ¿Está bien? ¡Vamos, Quique! ¡Vamos! Aquí, Quique, dale, dale. Vamos, Quique, dale por ahí, Quique, dale por ahí. Ahí está nuestro director. ¡Ay, ay, ay! Esto lo hacemos nosotros, nada más, aquí en Puerto Rico. Ahí el director. Vamos a ver cómo poncha Dani las cámaras allá. Dani, te estamos velando. Ahí está nuestro director. Vamos para allá, Quique. Va bien, Pocho, bien, Pocho, bien, Dani. Va bien. Esto es lo único que se atreve a hacer esto, es Puerto Rico Gana, el director. Quique, primero que todo, te quiero dar las gracias por tu trabajo, porque tenemos, realmente tenemos el mejor de los mejores, nuestro director, Quique, y gracias por, de siempre, desde el día uno, por el cariño, y nosotros sabes que te queremos mucho. Gracias, Quique. Gracias, gracias a ustedes. Gracias a todos, porque esto es un trabajo de equipo, y si no es por la gran familia, y el gran trabajo técnico de producción de Telemundo, esto no es posible. Debra ahí. ¡Muy bien! Quique, tenemos a Samuel de Quebradilla. Samuel, buenas noches. Buenas noches. Samuel, mira, Quique va a jugar con nosotros. Por cada roja que encontremos en cada fila, tú te puedes llevar 20 dólares, hasta un máximo de 200 dólares. ¿Estás preparado, Samuel? Preparado. Samuel de Quebradilla. Quique, comenzamos contigo. Ok. Ya tú debes saber cómo es esto, Quique. ¿En dónde está? Recuérdate que está Salmundía ahí y Salmoisé. ¿Ok? ¿En dónde está la roja, Quique? ¿En tu lado, en mi lado o en el centro? En el centro. ¿En el centro, Samuel? Está bien, vamos con Samuel primero. En el centro. Ahí está Samuel. ¡Y son 20 pesos! ¡Muy bien, Samuel! Vamos bien. Ahora le toca a Quique. Quique, 20 dólares para Samuel de Quebradilla. ¿En dónde está la roja? ¿En tu lado, en mi lado o en el centro? En tu lado. En mi lado está la roja por 20 dólares para mi amigo Samuel de Quebradilla. ¡No! Estaba en el lado tuyo, Quique. Esto empezó. Samuel. Te toca a ti, Samuel. ¿En dónde está la roja? ¿En el lado de Quique? ¿En mi lado o en el centro? En el lado de yo. ¿En qué? En tu lado. ¿Mi lado? ¡No! Estaba en el medio. Estaba en el medio, pero no importa. Estamos bien. Quique. Estás ahí con Raymundí, con Salmundí. Salmundí. Quique. Por 20 dólares para mi amigo Samuel, ¿dónde está la roja? ¿En tu lado, en mi lado o en el centro? Samuel, le toca ahora a Quique para ayudarte o para desayudarte. ¿Es qué? Voy a tratar. En tu lado. En mi lado. En mi lado. En mi lado. En mi lado. Estaba en el medio. Estaba en el medio. Salquique. Mira. Samuel, ¿en dónde está la roja? ¿En el lado de nuestro director? ¿En mi lado o en el centro? En el centro. ¿En el centro? ¡No! Estaba en el lado de Quique. Quique. Una más y le quitas el campeonato. ¿O le quitas el campeonato a Salmundí? No puede ser. Quique, ¿dónde está la roja? Para que mi amigo Samuel se lleve 20 dólares. ¡Venga, gallina, compuérrate! ¿En tu lado? ¿En mi lado o en el centro? ¡Etención! Ay, Quique. En tu lado. En mi lado. ¡Sí! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Arrodilla a ti Reza! Ok. Salmo, Salmo y C. Ok. Samuel. ¿En dónde está la roja por 20 dólares? ¿En el lado de Quique? ¿En mi lado o en el centro? En el centro. ¿Ah? En el centro, dale. En el centro. Tres, dos, uno. ¡Sí! ¡20 pesos más! Muy bien. Dale, Salmo y C. ¿Dónde está Dios? Quique, ¿en dónde está la roja? ¿En tu lado, en mi lado o en el centro? ¿En mi lado? ¿En mi lado? En tu lado. Tres, dos, uno. ¡Sí! ¡Vamos bien! Tienes 80. Está empatado con Félix ahora. Samuel. Esto se está acabando. ¿En dónde está la roja? ¿En el lado de Quique? ¿En mi lado o en el centro? En el de Quique. En el de Quique. Por 20 dólares más. Tres, dos, uno. ¡No! ¿Dónde estaba? En el medio. Bueno. Samuel. Tienes 80 pesos. Ajá. ¿Tú quieres jugar todo o nada en la última? ¿Y Quique la adivina? No, no, está bien. Samuel. Tienes 80 pesos. Yo tengo aquí 120 con un total de 200 dólares. ¿Quieres jugar? ¿Sí? No, no, no. No, no. Samuel, ¿quieres jugar? No, no. Hasta que llegue. ¿Hasta que qué? Samuel. No, no, quiero. No, no. No, está bien. Ok, pues vamos a jugarlo por 20 entonces. Ajá, dale. Ok. Por 20 pesitos. Ajá. ¿Quieres adivinar tú o que adivine Quique? Que adivine Quique. Que adivine Quique. Ok. ¿No quieres que Quique adivine por todo? Sí. No, no, no. Ok, está bien. Quique, ¿dónde está la roja? ¿En tu lado, en mi lado o en el centro? Para que se lleve 100 pesos, son 80 más 20, 100. Bueno, en el centro. En el centro. Samuel, por 100 dólares, serían por estos 20 dólares y 80, son 100 dólares. La roja, en 3, 2, 1. ¡Sí! ¡Se lo llevó! ¡Se lo llevó! Quique, como tú estás acá abajo, da las instrucciones, como tú las das a todo el mundo por aquí. Da las instrucciones mirando allá, dale. Bueno, vamos a una pausa y regresamos en breve. Estamos en Máster en 3, 2, 1. Es tuyo, Máster. A ese niño le gusta el pan y a ese niño le encanta el queso y por eso es que ella le dice que le le dio un pedazo de beso.